Buenos días, estudiantes. Para empezar la clase, quiero que por favor contesten esta pregunta personalmente. Tienen tres minutos. Pensionen a alguien que haya luchado por alguna injusticia social en algún país. No tiene que ser necesariamente en su país, puede ser cualquier país que ustedes crean, de las obras que ya han leído. Pueden mirarme cuando terminen. Solamente algo simple, un nombre o una oración, si es una obra o lo que sea. Gracias por ver el video. Bueno, como saben, mi nombre es Abdiel Pérez, y quiero escuchar a alguno, alguien que me pueda decir qué pusieron para su respuesta. Laura. Yo, por ejemplo, puse Martin Luther King, porque yo creo que él luchó mucho por este país, y si él no hubiera hecho lo que él hizo, las cosas serían demasiado violentas en este momento, por el racismo, la separación y todo lo que él luchó. Para todos ustedes, ser iguales. Muy bien. ¿Qué tal? Yo puse Rigoberta Menchú, ella es de Malteca, y ella luchó por los derechos de los indígenas, porque eran tratados injustamente. Entonces ella cambió las cosas, y es más, por esa acción, en un premio Nobel. Y esa es de tu país, ¿no? Exacto. Bonito. Exacto. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Nadie? Bueno, yo puse la hermana de Amiravale, que está en la también en mi país, y ella lucharon contra la dictadura de tu y yo, y fueron bien impactadas. Esos hay errores de ella, me impactó mucho eso. Bueno, perfecto. Perfecto. Pues, hoy yo les vengo a traer a alguien, que quiero que entiendan que estaba pasando en su época, en su movimiento. Gracias por sus ejemplos, fueron muy buenos. Pero quiero hablar específicamente de Julia de Burgos, que sepan. Sé que han leído el poema más famoso que ella ha tenido, la obra, a Julia de Burgos. Quiero saber qué opinan, y qué saben sobre ella. ¿Alguien que me pueda decir? Ella nació en Puerto Rico, y después se mudó a Brooklyn, en los Estados Unidos, y ella se movió a los Estados Unidos. Ella fue la primera ola de los puertorriqueños que se estaban yendo a los Estados Unidos. Y allá, ella, como escribía el poema, era una escritora, y escribió el poema a Julia de Burgos para explicar las dos diferencias que ella tenía del problema de quién tú quieres ser adentro de tú mismo, pero de quién tú quieres ser afuera de cómo podemos expresarte y todas esas cosas, como el problema interno de quién tú quieres ser afuera. Ok. Problemas internos y los problemas externos. Perfecto. ¿Alguien más que quiera compartir su opinión? ¿Algo que sabe? ¿Nada? Perfecto. Gracias. Un segundito. Gracias. 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 Bueno, aquí pueden ver a Julia de Burgos. Pensando. Pensativa. Ok, so, Julia de Burgos nació en febrero 17 de 1914 Y murió el 6 de julio de 1953 Nacida de Carolina, Puerto Rico Y murió en los Estados Unidos Esta es la bandera de Puerto Rico, su nación Y esta es Julia de Burgos Este... Poco de información sobre ella Pues Julia de Burgos es una puertorriqueña Que desde los años 30 con los vanguardistas Movimiento Hasta los años 50 con los existencialistas Otro movimiento Luchó por los derechos civiles de las mujeres y los afroamericanos ¿Alguien sabe qué es los afroamericanos? ¿Quiénes son los afroamericanos? Los de África Exactamente Afro El de África Y América Los afroamericanos mudaron de África hacia América Y por eso es la palabra De ahí sale la palabra afroamericana Pero esta demanda está haciendo ahora Este... Y ella luchó por esos derechos de esas personas Otra pregunta Alguien que me pueda decir ¿Cuál fue la causa Que motivó a Julia de Burgos Para defender A las mujeres Y a los afroamericanos Y escribir sobre ellos Y pelear por ellos ¿Alguien sabe? Yo no sé exactamente Pero yo supongo Que ella falló por eso Porque en los momentos que ella vivía Eran Humanos que eran indiscriminados Ya las mujeres Había mucho marxismo Ok ¿Dónde ella estaba Cuando ella vio esa discriminación Contra esas personas? Aquí ¿Aquí? ¿No? 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 Específicamente ¿Dónde ella se mudó? ¿Cómo se mudó por Brooklyn? Brooklyn, New York Pues Como saben Muchas personas De Latinoamérica Se mudaron para Brooklyn En esos tiempos Pues entonces Mientras todas las personas Se estaban mudando para Brooklyn Ella vio todo lo que estaba pasando Las injusticias que había Contra las personas latinas Y cómo los trataban Cómo Los menospreciaban Y eran personas Inferiores A los demás Y eso Fue la causa Que Julia de Burgos Hablara sobre ellos Y los defendiera De ahí sale Los derechos civiles De las mujeres Y los afroamericanos El vanguardismo ¿Quién me puede decir Muchas preguntas Tengo para ustedes ¿Quién me puede decir O hablar un poco sobre El vanguardismo Movimiento vanguardista Les Hay que saber mucho Los vanguardistas Ellos eran como Ellos Fueron lo opuesto A lo que estaba establecido En ese tiempo Entonces ellos Como por ejemplo No específicamente Pero el realismo Mágico Era algo diferente Era algo contrario A lo que ya estaba establecido Entiendo En general ¿Está cerca? ¿Está cerca? ¿Está cerca? ¿Está muy bien lo que dijiste? ¿Alguien más que quiera compartir? ¿No? ¿Ok? Les traje Una información básica Del movimiento vanguardista Lo voy a explicar a continuación Los vanguardistas Es un conjunto de personas Que fueron testigos De todas las atrocidades De la primera guerra mundial En específico Y las crisis sociales En su país Empezando el siglo XX Características El ultraísmo El uso de metáforas En sus obras Y el creacionismo La eliminación De la descripción Ella va más al punto Y no describe tanto ¿Entienden? Ok So Mientras estaba pasando Todas las cosas La primera guerra mundial Todos esos problemas Económicos Sociales En su país Y en los Estados Unidos Cuando ella se mudó Pues ella veía todo eso Y encima de eso Ella veía Todas las injusticias De los latinos De los afroamericanos De las mujeres En específico El feminismo De cómo tratan a las mujeres De que si las mujeres Son menos que los hombres ¿Entienden? Pues Ahí es que De eso provienen Los vanguardistas Y ahí es que crece La mentalidad De que De ese movimiento Que fueron en sí Ese grupo de personas Y por esas causas Que los motivó A escribir de esa manera Y con esas características Vamos a hacer una pequeña actividad Quiero que se dividan En grupos de Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once Perfecto Quiero por lo menos Tres grupos de tres Y uno de dos O se pueden quedar así mismo Tres, dos, tres, tres Ok perfecto Se pueden ayudar en sí Le voy a pasar un olvido Para que haga No es muy larga Lo prometo No van a sufrir No van a sufrir No van a sufrir No van a sufrir Porque no van a sufrir Ok perfecto ¿Quieres un olvido? No, yo no comparto Ok Perfecto Ok Va a llegar a la página 505 Por favor Esto se está Este Página 505 La obra de Julia de Burgos Que ya leyeron Son muy familiar con ella Saben lo que pasó Saben de qué se trata ¿Verdad? Sí ¿Sí? Pues ¿Quién me puede decir De qué se trata? Ya Inher dio un poco de Información sobre ella Tienen que saber No es Ella no escribió sobre Ella prácticamente Escribió dos personas diferentes Pero ella está hablando de sí misma Está hablando de su interior De la persona interior de ella Y la persona exterior Sí Entonces ella está hablando Las diferencias de Sí, la diferencia De dos personalidades De la figura pública Y internet Perfecto Ok La última vez En clase que leyeron esto Supe Que estaban Haciendo De los temas de AP La dualidad del cel Hicieron Pues Quiero cambiar eso Porque Ya ustedes saben Que ustedes pueden emplear Cualquier tema de AP En las obras ¿Verdad? Sí Ok So Quiero que usen Específicamente La construcción del género Que busquen Una sola cita Una sola oración De la obra La escriban Que emplee La construcción del género Que ustedes vean En qué se emplea La construcción del género Acuérdense también De los subtemas Si no lo tienen Está al principio del libro Pueden buscarlo La construcción del género Los subtemas Yo se los voy a dar también Y busquen Una sola cita Que emplee La construcción del género Les voy a dar Ocho minutos Por favor O cinco Si puede ¿Por qué es importante Que yo aprenda Sobre el goleado de Burgos? ¿Por qué es importante Que tú aprendas De el goleado de Burgos? Facilísimo Porque No específicamente tú Pero En sí Las mujeres Sufrieron Mucho en ese tiempo Y quizás no a ti Te importe tanto Pero Quizás a las demás personas Que ahora mismo Las mujeres tienen derechos Tienen mucho más derechos Que tenían antes Si les importe tanto Porque si no No hubiesen tenido Tantos derechos Sin una persona Que aportara tanto A esa causa De los derechos De las mujeres Y los afroamericanos Y tú eres también Parte afroamericana ¿Cierto? Entonces Por eso Tienen los derechos Que tienen Bello Buena pregunta Si tienen preguntas Adelante La escribe por favor No la digas Porque los demás Se pueden copiar Rapidito por favor Cinco minutos Los subtemas Están al principio del libro Y se los voy a poner Aquí mismo Están los subtemas De la construcción Del género Para los que los necesitan El hombre y la mujer La razón y sin razón Lo percedero Y lo impercedero Quiere decir El feminismo Y el machismo El patriarcado Frente al individuo La frustración sexual En una sociedad prepotente La lucha ideológica Y la disparidad De metas Entre una generación Y otra El acto Y desacato A las expectativas Del hombre Y la mujer Construcción del género Tiene que ver Sobre la persona ¿Es una pregunta Por grupo O una por individuo Pueden hacerla en grupo Si pueden hacerla en grupo Si quieren escribir Más de una Pueden escribir Más de una En confianza Solamente quiero Una por grupo Por lo menos Cuando estén listos Por favor Me mira Para saber Que ya Terminaron Muchas gracias Mucha gente Si necesitan ayuda Me pueden preguntar Alcen la mano Si tienen duda La segunda Buenas noches Tienen Evil Bien Tienen Voy acuérdense solamente una, dos máximo tres algo corto ya casi se está acabando el tiempo tengan algo solamente un minutito más perfecto ok empecemos con ustedes por favor la cita y la página nosotros escogimos la cita tú eres dama casera resignada su visa guim dame un segundo por favor tú eres dama casera resignada casera resignada sumisa sumisa atada a los perficios de los hombres atada a los perficios de los hombres yo no que solo es silencio patata ok perfecto la vamos a discutir en un segundo por favor lo de ustedes ustedes mismos las van a discutir quiero que la analicen pero solamente quiero poner todas en la pizarra para asegurarme de que no tengan la misma y no la repitamos adelante tú en ti misma no mandas a ti todos te mandan a ti mandan tu esposo tus padres tus parientes en ti mandan en ti mandan tu esposo tus padres tus parientes puedes ver la página donde consiguieron las 6 página que? las 2 las 2 gracias es muy importante acordarse escribir la cita para saber donde está en el libro este chica tuvimos en mi no que en mi manda mi solo corazón que en mi manda mi solo corazón como mi solo pensamiento quien manda mi soy yo quien manda mi soy yo no no quieren buscar en el libro la página más larga que prefería ustedes si por favor nosotros escogimos tú eres de tu marido tu mamá de tu amo y yo no imagina 506 también bello ok no pasaron el trabajo ok la primera de ustedes cierto ok quiero que me expliquen porque cuál es el sistema que vieron de esta cita y por qué ustedes creen que emplea la construcción del género en la cita bueno el primero que nosotros vimos fue el individuo contra la patriarcal así se dice ¿verdad? ¿patriarcal? la patriarcal ¿patriarcal? la patriarcal creo ok entonces eso se puede ver cuando ella dice que es resignada sumisa a todos los perjuicios de los hombres que es directamente diciendo que ella está sumisa a la patriarcal es debajo de los hombres está debajo de los hombres es inferior a los hombres es menos que los hombres sí entonces ahí se ve el acato y el desacato a las expectativas del hombre y de la mujer de la acato y el desacato expectativas del hombre hacia la mujer sí son importantes de su vida y todas las cosas bellas que los hombres en sí no ven acerca de la mujer y no captan y no entienden este perfecta tu respuesta me encantó seguimos con la ustedes ¿cierto? sí ok por favor que me expliquen cómo ustedes ven la construcción de género aquí y qué sistema emplea esa cita emplea el machismo porque dice que en ti manda tu esposo y en ese tiempo eso es lo que yo estaba luchando contra el poder de los hombres quieren que los dos sean iguales como que tengan los mismos derechos y si en una relación el esposo puede mandar entonces la mujer puede mandar también como Julio Burgos claramente y en sí lo podemos ver como en la casa mientras que el esposo llegaba de trabajar le decía a la mujer que tenía que prepararle su comida que hacer los quehaceres de la casa sin saber que el hombre también podría hacer ciertas cosas y que no necesariamente tenía que depender de la mujer o hacer menos a la mujer diciéndole las cosas que tiene que hacer por él porque cosas tan simples como servir una comida si tu esposa hace la comida porque tú tienes que mandarla a ella o hacer que ella haga todo para que tú tengas un privilegio o una ventaja ¿verdad? ahí se emplea mucho la construcción del género el machismo digital perfecto gracias la siguiente cita es de ustedes si no me equivoco ¿de ustedes? adelante nosotros escogimos esta más que todo por la traición y la ruptura porque como mencionaste en el siglo XX más que todo era hasta hicieron un libro de las reglas que la mujer tenía que hacer que tenía que tener la cocina lista para el hombre que tenía que tener todo listo y era una sociedad muy machista entonces cuando ella dice que quien manda en ella es ella misma o sea quien manda en él soy yo demuestra como que no está de acuerdo con estas ideologías con esto de el hombre yo hago lo que el hombre quiere y cuando él quiera no lo que yo quiero rompe lo tradicional entonces por eso lo escogimos perfecto y ¿cuál fue el sueltero? la tradición la tradición en la ruptura perfecto mejor explicación la separada la siguiente cita de ustedes todo lo que los otros grupos dijeron se aplica a esta interactuaria de tu marido de tu amo ahí se ve que que él tiene control sobre eso y que ella dice que ella en ella en la julia de la privada ella no es así ella no deja que su marido la control o no quisiera que la controle entonces se ve ahí la virtud de lo que está perfecto quiero también que entiendan sé que muchos lo entienden este que a pesar de que ella da descripciones de como los hombres en sí en general tratan a las mujeres ella en sí está en una lucha con ella misma ¿cierto? este vemos a Julia de Burgos interior y Julia de Burgos exterior y lo que pasa entre ella adentro de ella y afuera de ella es lo que en sí ella explica en su obra y lo que quiere que el lector entienda sobre cuáles son las causas por las que ella está escribiendo el poema la obra disculpen este me encantan sus explicaciones fueron muy buenas gracias por su actividad este mi objetivo en traerles toda esta información a ustedes es que puedan comprender y analizar el movimiento y el tema del siglo XX dato curioso ¿quién me puede decir qué movimiento también estaba pasando en el siglo XX y siglo XXI ¿alguien sabe? ¿el modernismo o modernismo? modernismo el modernismo y por encima me puedes decir este qué características o qué emplea el modernismo no creo que recuerdo que es un tiempo donde rechazaban las normas de la sociedad y creo que un literario era en el tiempo moderno entonces estaba jugando con la literatura con el tiempo específicamente también y cómo el estilo el formato de la literatura se estaba cambiando en menos de un tiempo lineal y más cíclico interesante este otra pregunta ¿se emplea el modernismo en Julia de Burgos? en la obra de Julia de Burgos ¿ustedes creen o no creen? nada ¿no creen? yo creo que eso pero no sé por qué no sé voy a ver está bien tú estabas entre medio ¿sabes quién? no lo sé pero creo que tal vez sí porque viene de habla de temas que está dispuesto a hablar exactamente sobre todo sentimientos y sobre todo el machismo exactamente ya esa ruptura de la tradición se rompió ella se mudó a los Estados Unidos ¿cierto? tecnología ya el pensamiento ya el pensamiento de la mujer no es el mismo acerca de los hombres pero aún así el hombre sigue viendo a la mujer inferior pero podemos ver el modernismo en el cual ya la mujer no necesita ser forzada o estar bajo el mando o cargo de un hombre sino que ellas pueden hacer las cosas por sí mismas ¿verdad? todas las mujeres juntas pueden luchar o lucharon por esa causa y lo que salió sobre esa causa o lo que podemos ver es que ahora ustedes tienen derechos y son libres son felices no tienen que depender de los hombres ¿verdad? ok estamos ¿verdad? ¿comprendieron y analizaron el movimiento que estaba en Julia de Burgos? sí ¿todos? ¿entendieron el tema de la construcción del género como saben ya que pueden emplear cualquier otro tema en Julia de Burgos pero escogimos uno diferente nuevo para emplearlo en la obra Julia de Burgos ¿pudieron entender el tema? sí ¿sí? ¿saben lo que estaba pasando en el siglo XX y por qué Julia de Burgos escribe de esa manera y cómo se sentía? ¿sí? ¿tienen dudas sobre la obra Julia de Burgos o algo que me quieran preguntar o creen que entendieron muy bien la razón y las circunstancias que estaba pasando a Julia de Burgos en ese momento ¿sí? este bueno muchas gracias por su atención fueron muy buenos estudiantes me encantó estar con ustedes hoy en la clase y gracias por todo gracias 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 ¡Gracias!